La Corte Interamericana de Derechos Humanos inauguró en nuestro país el 59º Período Extraordinario de Sesiones. En el evento participaron presidentes de los tres órganos de Estado y funcionarios de otros países de Centroamérica de AMS. Nuestro país es sede del encuentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a varias sentencias de casos de violaciones de países como Guatemala y Argentina. Las sesiones fuera de la sede cumplen objetivos muy importantes para la Corte Interamericana. Facilitan la difusión de su trabajo y de su rica y variada jurisprudencia. El evento se celebrará del 27 al 31 de agosto y en él se desarrollarán dos audiencias, un seminario y una visita al departamento de Morazán por la masacre del Mozote. Con el objetivo de llevar adelante diversas diligencias relacionadas con la supervisión de cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana en el caso masacres del Mozote. El presidente Salvador Sánchez Serén reiteró el compromiso del Salvador para definir políticas, estrategias y promoción de los derechos humanos. Orientadas a la reparación y dignificación de la memoria de las víctimas y sus familias y para contribuir a la reconciliación de nuestra sociedad. Creamos la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado. Para los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no basta con solo crear leyes, se deben dar seguimiento a los casos y castigar a los responsables. Constituye una reafirmación para El Salvador como un Estado respetuoso de los derechos humanos y la voluntad de avanzar en sus obligaciones en materia de derechos humanos. Este es un esfuerzo común que debe ser llevado adelante con dedicación y compromiso para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.